Dice que hay el moto ahí ¿Y no está ahí? ¿Aca? No, 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 acá está Panini World Cup 2014, hombre Acá va a estar César seguramente ¿Ese álbum cuándo calcula usted que puede estar lleno ya? Eso se va a demorar 15 días Yo espero la próxima semana tenerlo lleno ¿Usted? Sí, este es el mejor álbum Ahora le faltó un poco en el... En el... ¿Sabes qué? Parece que no es bueno jugar así A ver la lámina ¡Oh! ¡Qué fotona! ¿De qué año es, muchachos? ¿Sabe cuál es ese? 92, 93 ¿Cuánto? 93 94 ¿Tenía 33 años? Estábamos con Don Ignacio Prieto Ignacio Prieto era entrenador Qué pinta, jugador caro ¿Es jugador de puntero izquierdo ustedes, no? Camiseta 93 Es la camiseta 92 94 94 94 en Ignacio 94 El año 90 94 Ganamos la Copa Chile Ganamos Copa Chile Ganamos Copa Chile Ganamos Copa Chile Gracias, Juvenal Ya, Juvenal, muchas gracias Se ha hablado mucho de la ansiedad en la gente de Católica ¿Ustedes? ¿Hay mucha ansiedad pensando en que ellos tienen más puntaje? No Estamos tranquilos por cómo se nos han dado los últimos partidos Se han mostrado mejor juego Se han marcado goles Y eso nos tiene más tranquilos Quizás ellos hablan de la ansiedad por el tema de la expulsión que tuvieron Que fue Que marcó el partido de la final de la Copa Chile Así que Eso lo verán ellos Nosotros Esperamos ganar este partido Porque Perder puntos va a significar Quedar fuera de la pelea del campeonato Pero ustedes Hoy día no dependen del Tienen que ganar todo Pero no dependen de ustedes Están dependiendo de lo que pase con Unión Queda fuera Católica si es que le ganan ¿Eso para ustedes es una complicación muy grande? Por eso te pregunto del estado de ánimo Obviamente Obviamente Que hay arrepentimiento Principalmente por el partido que tuvimos en Antofagasta Que si lo ganábamos quedábamos punteros Y no fue así Era Significaba Depender solamente de nosotros Y Y eso sí Sigue dando vueltas Y nos complica ¿Cuál es César el ¿Cuál es el jugador más complicado de Católica? Uno siempre cuando juega dice Este Si no jugara Se nos alivianaría todo Es que hoy en día Es fuerte el equipo Me parece De la Universidad Católica Tiene grandes jugadores Pero ¿Pero va a contestar o no va a contestar? Sí, sí Lo que pasa es que Bueno Me parece que Conté Conté Te jugabas Con el nano día En la juvenil En la primera infantil ¿Jugabas el centro delantero? Sí No me parece Villanueva Marca diferencia Da muy buenos pases Hace goles Y es bastante complicado Lo que pasa es que hay jugadores Que son En momentos determinados Son Son peligrosos Cualquier tiro libre Es el calario No dice Porque Villanueva no esté Aquí esté Contra golpe Los dos atacantes de arriba Quien mete ese pase Justito Villanueva Entonces son jugadores que De alguna manera Uno siempre resiente Cuando dice Ojalá este no ande bien O hay que estar encima de él Tiros de esquina Tiros libres costados Es un jugador peligroso César te sientes cómodo jugando Por la izquierda Abierto Yo el otro día conversaba con Gustavo Lorenzetti Y decía No me siento cómodo Me siento mejor jugando A lo mejor Más al centro Más al medio Detrás de los Dos o trece atacantes Que pueda tener En tu caso Yo me siento cómodo jugando Por izquierdas Abierto Si bien No soy un jugador Puntero Puntero Me gusta también Engancharme Y jugar un poco más Pero Hoy en día Me siento mucho mejor Jugando en esa posición Como decía Juvenal En cada vez de jugada De centro delantero Pero son muchos años Los que han pasado Y bueno En el inicio de este torneo Me tocó jugar ahí Y también Me sentía súper bien Pero Pero en la posición Donde mejor me siento Es por izquierda Esto no va a ser la final De la Copa Chile El segundo tiempo Donde Católica esperó Donde Católica Intentó Jugar a la contra Si por instrucción De las artes O los propios jugadores Sintieron la presión de ustedes Va a ser un partido Donde los van a ir encima Donde los van a buscar Va a ser diferente Porque Con un jugador Menos es muy difícil Enfrentar A un Más Más en un clásico Con Con la calidad de los jugadores Así que Yo creo que Católica va a salir un poco más Porque ellos también Un poco más No más Va a salir más No sé si mucho más Pero nosotros tenemos nuestro juego Y la manera de jugar nuestra Es la misma en todos los partidos ¿Sabes Pató? Yo creo que Bueno El mejor nos puede decir Pero yo creo que Más que puntero izquierdo César es de los jugadores Que se sienten más cómodos De frente a la jugada De frente al arco contrario Con la pelota Con la pelota Al pie Teniendo un anico De compañero Ya sea jugando Por el sector izquierdo Por el centro O de puntero derecho Como muchas veces lo hiciste En Guachipato Con Jorge Pellicer Pero yo creo que Él se ve distinto Dentro de la cancha Se ve con mayor peso Con la pelota Pegar al zapato Y de frente Ya sea porque Tiene buena salida Por los dos perfiles Pero En el difícil arte De jugar de espalda Al arco Ahí es más Es más incómodo Me conocen más Porque Tuviste entrenador Y era un aspecto Que me costaba mucho Que jugar de espalda Aguantar el balón En ese sentido Yo soy un poco más frágil En tratar de aguantar Y girar Me cuesta mucho Así que Me acomoda más ¿Sabes a quién le gustaba Jugar de espalda? Al pato O sea Le gustaba recepcionar Porque recepcionaba bien Tiraba el traste para atrás Abría los brazos Y te giraba en el control Pero hay que Uno se tiene que sentir a gusto Con determinadas posiciones Sienten que Palpan En las conversaciones Que Darío Franco Se juega su continuidad De no obtener Este campeonato Yo creo que Bueno Conocimiento que Tenemos Que tiene contrato Hasta fin de año Y no 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 se ve Forma de De sacarlo De su posición Yo creo que Se están haciendo Las cosas bien Se está tomando El tiempo que Que se requiere Para analizar Un técnico Que a final de campeonato Y Y se está viendo Los frutos Del trabajo Que él quiere para el equipo Que era muy distinto Que al que venían haciendo Ya Hemos tenido inconveniente De no poder Trabajar mucho con él Por el tema Selección Y por la cantidad De partidos que hemos tenido De Copa Chile De la Copa Libertadores Así que En estas últimas dos semanas Si hemos tenido ese tiempo Y Y Y coincidentemente Se da El mejor juego De De esta era Yo creo Este domingo Para Católica Es un partido clave Es un partido fundamental Y Un hombre que Lazarte lo da Como titular Este día domingo Hablo Hablo en Ecuador Y dijo Que se quiere ir de Católica Ahora es de un partido Que Lazarte se juega al puesto Que gran parte del plantel Está diciendo Que están ansiosos Que están nerviosos Escuchemos Lo que dijo En esta nota Carlos Bueno Revuelo están causando Las declaraciones emitidas Ayer por el atacante Uruguayo de la UC Carlos Bueno A la radio ecuatoriana Match Deportes Es que en ellas El alero que asoma Como titular Para enfrentar el domingo Universidad de Chile Admite que lo han contactado Desde Liga de Quito Y que como luego Se termina su contrato Con los cruzados Le encantaría partir De San Carlos Me quedan dos partidos Y que habría que hablar Ya en Obviamente que Que hay una posibilidad Porque es cierto Ya no es mi representante Pero tampoco es nada Digamos nada Tan fuerte Sino que Que si estamos esperados Que tienen un interés Y yo me fuiste muy contento Porque es un gran club Con una espera muy linda Y un país muy lindo Porque yo Peorizo la La cercanía No quiero más Irles lejos Y bueno La La chance puede estar No es nada concreto Si bien hay una cercanía Con mi representante Y Llegó a mí Me pone muy contento Porque me encantaría irme En Liga está entrenando El argentino Edgardo Bausa Quien ve con buenos ojos El posible arribo A su elenco Del experimentado charrua De 33 años Quien apenas a comienzos De esta temporada Firmó por Católica Y en 2010 Estuvo en la U Yo estoy contento Por el interés Y me encantaría ir Y No necesito ser positivo Y trato de detectar positivo Que las cosas Van a cerrar bien Y van a terminar En un buen puerto Así que pienso Y deseo Poder arribar ahí Y pues que bueno Termine el torneo ahí O lo más próximo posible Cuando está acá Palabras que sacan ronchas En la UC Pues indican Que Bueno está pendiente De otra cosa Cuando restan solo dos fechas Para el final Del torneo transición Y su actual elenco Pelea la corona Esmeralda se cambió a BTR móvil Y puede navegar gratis Por Facebook y Twitter Desde ese momento No tiene que adivinar nada Y por eso hoy Esmeralda se siente Más esmeralda que nunca Sí Disfruta navegar en Facebook Y Twitter gratis Y si tienes un plan móvil Pórtate a BTR Y aprovecha un 20% De descuento adicional En tu equipo Cámbiate a BTR móvil Y habla a todo color La vida color BTR Ahora con BTR Estamos ansiosos Tenemos ganas de tomarnos revancha De ganar la Universidad de Chile Perdimos la Copa Chile Y uno de los titulares Que confirma el entrenador Que dice va a ser él Porque el otro que es el Nico Castillo Está jugando en la sub-20 Así que está desconcentrado No Está dando un mensaje Que se quiere ir Fractura Yo creo que fractura Total o no Fractura el momento crucial Que tiene la Universidad Católica Lo fractura ¿Por qué? Porque una El técnico obviamente Va a recoger eso Y va a decir Hacer esto Y el capitán Que es Cristian Álvarez Tendría todo el derecho Todo el derecho Como hombre grande Cristian Álvarez Si nos está viendo De llamarlo con los compañeros Y decirle ¿Qué pasó? ¿Cómo está haciendo eso? Ahora Si no lo hace Es que la jineta de capitán De la Católica A lo mejor pesa mucho Yo creo que Cristian Álvarez Lo va a hacer ¿Por qué? Porque fractura Fractura A dos días de un partido Un hombre adulto Porque si uno dice Un jugador que viene saliendo Por último dice Oye Te estás equivocando Quédate callado Se equivocó porque es joven Pero este tiene experiencia Este tiene todos los partidos ¿Quería usted don Ignacio? Bueno Juvenal dice Álvarez Y Estramiro Hay dos grandes capitanes En ese camarín Claro Y un camarín con esas declaraciones Lógicamente que se fractura No digo que se divida Pero tiene Tiene un Deja de entrever algo Y aparecía en la formación Carlos Bueno Carlos Bueno No sé Creo que Para ganar un campeonato Hay que estar El cien por ciento Concentrado En lo que es su equipo Después veré mi futuro Y es donde uno tiene que Verdaderamente Integrarse Y sentir el momento Que está viviendo Universidad Católica Ya pasó la Copa Chile Hoy hay que pensar En el campeonato Y para pensar en el campeonato Tiene que estar todo Al cien por ciento Involucrado Y no estar pensando En su futuro Sino en lo que es El futuro de la Universidad Católica Para ser campeón De fútbol chileno Ante un gran rival Como es la Universidad de Chile Yo no he escuchado Los jugadores de la Universidad de Chile Que están preocupados De lo que va a pasar mañana con ellos Preocupémonos de lo que va a pasar El domingo De nuestra Universidad Católica En ese momento De ellos De ese camarín de la Universidad Católica Donde hay muchos jóvenes Y yo no sé Si un joven diría una cosa así Si tiene una buena formación Donde yo hablo de la educación Y del formador y del educador Pero Tiene que pensar En sus compañeros En su camarín Falta liderazgo Fuerte Porque alguien no va a decir Lo que Está bien que lo piense Yo creo que está en su justo derecho En pensarlo Me quiero ir Ya no quiero seguir En esta institución Pero en hacerlo público Evidentemente que está al error Falta liderazgo en la Católica Para atreverse y decir En esta instancia Un deseo Que es de irse Un deseo Como se dice Fractura Algo te está diciendo Algo te está diciendo Ahora eso 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 es un mensaje Un mensaje Que le Es una radiografía Hoy día de Carlos Bueno Que A instancias de ganar Un título Está Descontento En el club Se quiere ir Debe estar desmotivado Y capaz Que hasta Alguna dificultad Que pueda tener Pero Yo veo Una declaración Torpe De un jugador Adulto De un jugador Que ha sido campeón De Uruguay Que ha sido goleador Que ha seleccionado 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 全部 Unión De un jugador De un jugador S Gracias por ver el video.